Fabián Chésaro. Fabián, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Martín. Buen día, buen día. ¿Cómo estás, Martín? Tanto tiempo. Es un placer poder escucharte y, bueno, y hablar con vos también, ¿no? Bueno, toda la gente ahí. Un gusto grande, un gusto grande, Fabián, porque el otro día, bueno, repasando cosas que leíamos en Twitter, de repente aparece una trilogía de mediocampistas, una camiseta tipo bellavista en el que estaban, Nicolás Rotundo. Estaba Marcel Novik y el de la izquierda costaba identificarlo, porque, claro, estás tan cambiado. Estás con barba, con una barba ahí media canosa, estás hecho un toro como siempre, y ahí estaba Chésaro. Y la gente no paraba de escribir, ¿viste? Contanos un poco qué estás haciendo, a qué te estás dedicando, y después nos explicás un poco sobre ese partido que jugaste. Bueno, bueno, mira, Martín, bueno, gracias, gracias por preguntarme. Bueno, yo estoy viviendo a Rafaela hace muchos años, me quedé acá en Rafaela, después que terminé de jugar al fútbol, me quedé acá en Rafaela, ya hace más de 15 años que estoy acá, voy a Uruguay cada tanto cuando puedo, a ver a mi vieja, a ver a mis hermanos, a mis hijos, y bueno, bueno, acá estoy trabajando en un club, en un club acá sería un club del día, llamado Sportivo Norte, que estoy trabajando con chicos y colaborando con el plantel de Primera División también, que hay un amigo mío que es el técnico y bueno, me hace participar ahí del equipo. Y bueno, llevándola, remándola de la manera que se pueda. Pero, ¿estás como entrenador ahí? ¿Estás como una especie de integrante de un cuerpo técnico? Claro, estoy en parte de un cuerpo técnico, yo dirijo mi categoría, que es Quinta División, y colaboro con Reserva y Primera. Bueno, me meto en los trabajos, bueno, entreno en los barqueros, hago de todo un poco, ¿viste? En todo lo que pueda ayudar estoy ahí colaborando. Perfecto. Pero bueno, seguimos vinculados, vinculados al fútbol. No, y está bueno saber que tenés este vínculo y que te quedaste en Argentina. Y este recién, ese final de la respuesta, que decía, bueno, luchándola, viendo cómo se puede, me parece que es una descripción también a lo que le está pasando a la mayoría de los argentinos. Explícame por qué te quedaste tanto tiempo allí en Rafaela. Sí, sí, Martín, estamos en una situación difícil en el país, en el país acá en Argentina. Está muy complicado, muy complicado, la verdad. Te subes, bueno, no te voy a aburrir con el tema de, te sube todo, todos los días te sube todo. Pero bueno, pero bueno, ¿viste? He pasado cosas peores que como para, como para poder, no poder llevarla adelante. Me quedé, bueno, yo acá tengo mi familia, tengo mi señora y, bueno, tengo mi nenita. Y me quedé acá, bueno, una ciudad, una ciudad muy linda, una ciudad muy, muy cómoda. Y, bueno, por ahora estoy acá, estoy acá viviendo y, bueno, estoy muy, estoy cómodo, la verdad, estoy cómodo. Pero, bueno, obviamente que me tira, ¿viste? El Uruguay, me tira Peñarol, me tira, bueno, mi familia, obviamente. Así que, bueno, cada tanto voy. Muy bien. Fabián, hiciste una carrera, por supuesto, larga, que te llevó por varios lugares. ¿Por qué el final fue en Rafael? ¿Al fútbol te dijo basta o vos definiste realmente cerrar la carrera por gusto? No, 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 Martín, no, sí, la verdad que soy afortunado, ¿no? Al poder haber jugado tantos años al fútbol, bueno, haber podido jugar en Peñarol, que eso fue lo máximo. Y después de acá de Rafael, yo estuve, bueno, estuve en Juventud, no sé si me lo acordás, con Julio, que ascendimos, estuve en Atenas, estuve unos años más jugando. Pero, bueno, sí, ya, viste, va llegando una edad que uno ya tiene que ir dándose cuenta que ya no puede seguir jugando. Y, bueno, jugué acá en unos equipos del torneo regional, y viste que acá en Argentina hay muchos equipos, muchos torneos. Pero, bueno, después dirigí un equipo de primera división, de un equipo de un regional. Y, sí, un poco como que me cansé, un poco que, de tantos años, y, bueno, me tomé la decisión de parar. Tuve muchos años sin estar en el fútbol también, tuve dos años sin hacer nada, como quien dice. Y, bueno, ahora, de repente arranqué de vuelta al tema de entrenar. Así que, bueno, por ahora la vamos llevando. Muy bien. Fabián, explícame esta foto que aparecés ahí con Marcel Novik y con Nico Rotundo. Sí, no, mirá, mirá, te agradezco, mirá, la verdad que, mirá, eso se dio justo este fin de semana. Yo me voy a Uruguay, me voy a Uruguay a ver a mi vieja y a ver a mis hermanos, todo, me voy. Y el Cebolla, ahí, hizo un partido en Colonia. Sí. Bueno, a beneficio de unos chicos, de un club, para colaborar, para poder comprar un predio, una cancha. Y, bueno, me mandó la invitación, me preguntó y, bueno, justo se dio que yo estaba en Uruguay. Y, bueno, no sé cómo explicarte, digo, viste, me alegró la vida en 40 minutos, digo. Me buscó el Lolo, me cuento rápido, el Lolo me llevó, el Lolo, el Toni, el Nico, Marcel, Fabi Canovio, el Loco Man. No, fue algo increíble haber compartido, viste, de vuelta en una cancha con ellos. Fue increíble, la verdad que pasamos, pasamos espectacular. Y colaborando, como siempre hacen los jugadores y más jugadores de esa trayectoria. O sea, no, Odín, la verdad que yo, viste, lo miro, digo, es un señor, viste. Ya has jugado tantos mundiales, referente de la selección, vos lo veías y algo increíble, viste. La verdad que la pasamos muy bien. Bien, Fabián, vos sabés que el que te escucha nota que, bueno, que un agradecimiento como el que acabás de hacer porque te hacen invitado a jugar a un amistoso, habla de alguien que está sensible y que seguramente lo que te está tocando vivir en Argentina, obviamente no te gusta, pero es lo que te tocó y listo. Pero estás como que ahora, te siento como que valorás mucho de todo lo que venga de Uruguay. Sí, sí, Martín, yo ya estoy grande, he pasado momentos muy difíciles, la verdad, después de dejar de jugar, es muy difícil, lo he hablado con el Lolo, que él ha pasado una situación muy parecida, por eso yo le digo, yo hablaba con él, entre ida de Montevideo a Colonia, tuvimos dos horas hablando, y de vuelta hablamos de todo lo que hemos vivido, las cosas que nos pasaron, y de lo que es difícil que es después de dejar de jugar al fútbol, por eso yo le decía que él jugara hasta lo que más pueda, viste, que él está pensando en su retiro, le digo, no, lo seguís jugando porque después es muy difícil, y bueno, te encontrás solo, eso no es fácil, no es fácil, entonces, por eso, haber compartido esos minutos de cancha, haber podido jugar con el Lico, con el Tony, yo le digo al Tony, digo, Tony, no podés volver a jugar a Peñarol, le digo un ratito, con todo respeto a los que están jugando hoy, pero no, no podés, porque era verlos jugar, era mágico, y por más que sea un amistoso, bueno, Foyán Canovio también es otro, que son jugadores que da gusto tenerlos, y bueno, ya te digo Martínez, sí, sí, fue algo increíble, me valió la pena el viaje, con todo lo costoso que es, pero me valió la pena haber podido ir, digo, fue espectacular. Un viaje, para, una cosa que me quedó, el viajar de Uruguay a Argentina, viste que hoy en día es un gran plan para los uruguayos, por la diferencia cambiaria, y vos decís, y está bueno que vos, como uruguayo, pero que estás del otro lado, diga lo que te valió a vos, o sea, gastaste parte de tu sueldo mensual real para poder venir. Se nos hace imposible Martín, te digo la verdad, yo hacía un año y medio que no iba, yo en años atrás, yo iba cada 15, 20 días, cada un mes, iba a Uruguay, hoy se nos hace imposible, yo paso siempre Navidad con mi vieja, mis hermanos, y este año no he podido ir, digo, no fui, hacía un año y medio que no iba, mis hermanos me ayudaron para que yo pueda ir, sin ellos saber que yo tenía el partido, me dijeron venite, loco, venite, que te queremos ver, se hace muy difícil Martín, se hace muy difícil al peso nuestro argentino poder ir al Uruguay, no sé, te cuento un peaje que vale 5.000, 10.000 pesos, que es mucha plata para nosotros, mucho. Entonces, bueno, valió la pena, yo me pensaba ir igual, no sé, como decirte, me iba a ir adentro, viste, no sé, yo elije al Cebo y digo, Cebo, yo quiero estar, y él me dijo, no te compliques, no, no, yo voy a ir de alguna manera, digo, voy a ir, y bueno, pude, la verdad que pude, pude estar. Y Fabián, lo que sentís es nostalgia de los viejos tiempos, de tu etapa de jugador, de todo lo que viviste, o también estando allá en Argentina, con todas estas complicaciones económicas, la dificultad de acercarte a Uruguay, por esto que acabas de decir, te hace sentirte olvidado, porque son dos cosas diferentes. Bueno, sí, nostalgia, obviamente que yo, yo, viste, veo Peñarol, o me dice, me encantaría poder trabajar en Peñarol, poder estar ahí, obviamente se me haría muy difícil, porque, bueno, he hablado con algunos muchachos, y sé que es muy difícil poder trabajar, hay mucha gente, yo hace muchos años que no estoy, hay gente que ni se acuerda de mí, que no, 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 que ni sabe ni quién soy. Por eso, ayer cuando me llegó el mensaje que me querían hacer una nota, yo digo, en pequeñas cosas, en pequeñas cosas me alegran a mí la vida, viste, en cosas pequeñas, digo, que para mí es mucho, que ustedes me quieran llamar o hacerme una nota, como me han llamado algunos otros colegas de ustedes, para mí es muchísimo. Entonces, y lo digo, es que en su momento no lo decía, por una cosa o por otra, hoy, aparte, bueno, hoy como me dedico también a otra clase de deporte, las cosas hay que decirlas y hay que valorarlas, viste, hay que, y es lo que le enseño a mi hija hoy que es chiquita, los valores, es decir las cosas, no guardárselas, y no tengo, digo, ninguna vergüenza de poder decir cosas, viste, decir, bueno, me gustaría estar en Uruguay, me gustaría poder trabajar en Peñarol, de ser utilero en Peñarol, por decirte, no, no tengo vergüenza de agradecerle a ustedes por darme el espacio de poder hablar, digo, hay que decir las cosas, ¿no? Porque a veces uno con el periodista siempre, yo como jugador renegaba, renegaba, que no quería hablar, que no quería hablar, y hoy me alegran que ustedes me llamen, viste. Sí, 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 entiendo. Fabián, ¿desde qué año dijiste que estás allá en Argentina, que te quedaste allá? Hace 15 años. Hace 15 años, más o menos, sí. Está, quería tener el parámetro de tiempo para preguntarte algo que puede ser muy tonto, pero lo quiero saber, ¿el campeón del siglo, por ejemplo, lo conocés? O sea, ¿fuiste como hincha, como invitado? Sí, no, sí, mirá, mirá, qué buena pregunta, te digo, qué buena pregunta. No lo conocía, no lo conocía, no lo conocía, me encantó, lo mirá, lo miro por tele, yo miro, yo miro el partido acá por tele, miro a Peñarol siempre, y yo digo, qué placer de ser jugador en ese estadio, nosotros siempre en el estadio, setenario, o bueno, y vos sabés que me ha dejado a mí el fútbol, lo único que me ha dejado son amigos, amigos, gente que me quiere, gente que yo quiero, y bueno, y en uno de los años que pude ir, yo hablo con el Gaby, con el Gaby Cedrez, hablo bastante, y el Gaby me dice, Canario me dice, Canario venite, venite al estadio, al campeón del siglo, yo fui con mi familia, y el Gaby me esperó en la puerta, me hizo entrar, me llevó a los vestuarios, y bueno, imagínate, parecía un mene yo, viste, sacando fotos, firmando, qué hermosura lo que es ese estadio, ¿no? ¿Y esto en qué año fue, Fabián? ¿Esto cuándo fue? ¿En qué año fue? Si no mal recuerdo, el año pasado, creo que jugamos con Boston River, y ganamos 1 a 0, fue un partido durísimo, durísimo, duro, duro, y bueno, yo miraba ese estadio, algo increíble, ¿no? Fue el técnico, creo que, no recuerdo quién estaba de técnico, no sé si era la Riera, no, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Pero bueno, el Gaby me llevó al vestuario, me hizo, bueno, me hablé con los jugadores, un sueño, ¿no? Ese estadio, yo, nosotros, yo hablaba, a veces me río, nosotros jugando con el Nico en el medio, nos rompemos todos ese estadio, con una hermosura, pero bueno, porque daba hasta lástima pisar con el Nico, bueno, con el Nico, te digo la verdad, porque el Nico me pasa hablando, hablamos, el Nico me pregunta a veces por una cosa, un jugador u otro, como bueno, son esas cosas que, bueno, que a mí me hacen sentirme bien, y bueno, sigo presente, hablando con mis amigos, ¿no? Pará, y dijiste hace un rato, porque, a ver, yo qué sé, Pacheco obviamente tiene una identificación con Peñarol permanente, Cederes estuvo trabajando en el club y los hinchas también tenían cierto acercamiento con él, Rotundo está todavía en el mundo del fútbol, pero en tu caso, cuando fuiste, vos decías, hay gente que capaz que no me conoce, ¿cómo fue el vínculo con la gente? ¿Te reconocieron, te saludaban, te daban para adelante? Sí, sí, mirá, mirá, sí, había gente que sí, hay gente que me conoció, pero bueno, los chicos no me conocen, no sabían quién es loco, viste, miro un metro y noventa, peso 120 kilos, dirán quién es, viste, no, este es jugué, no sé, luchador de... Pero sí, hay gente que sí, después se iban a hablar, sí, sí, hay gente que me conoce, pero bueno, me pasó una de los aromos, una tecuentro de rápido también, fui a los aromos hace un par de años atrás y no me dejaban entrar, no sé, porque no me conocía, no me dejaban entrar, y hoy los aromos, viste, los aromos, hoy no es cuando yo jugaba, cuando yo jugaba, entraba, no sé, vos entrabas por allá, y te metías adentro de los aromos y dabas una charla técnica que querías. Hoy, bueno, hoy no, hoy está todo cerrado, y bueno, fui a ver al Cebolla y a Lolo, que me habían invitado a ellos, y no me dejaban entrar, no me conocía el portero, y vos decís, bueno, está, y viste, y yo dejé la vida por Peñarol, pero bueno, pero son una anécdota, que después sí, llamé al Cebolla y me hicieron entrar, sí, me recibieron de espectacular, ¿no? Y para ahí, ¿qué le dijeron al portero? Porque el portero, alguna del Lolo y del Cebolla se debe haber comido. Sí, después me dijo, bueno, sí, Gésaro, me acuerdo, no pasa nada, loco, no pasa nada, no pasa nada, está todo bien, perdoname, te pegan disculpas, perdoname, lo único que le digo al portero es que se cuide, que le voy a sacar yo el puesto, me voy a ir al portero, yo lo pego, porque debe ser algo, estar ahí adentro es espectacular, por eso yo a veces veo jugadores que uno no lo disfruta, lo tienen que disfrutar, el día a día, disfrutar cosas pequeñas, disfrutar estar ahí, no ser todo tan duro, estar pensando en una cosa, no, hay que disfrutar los momentos, como hacíamos nosotros, disfrutábamos pescando ahí en un canal que había ahí, vivíamos ahí adentro, así que bueno, nada, contento de poder hablar con ustedes y contar un poco mi vida acá en Argentina. que hoy me dedico también, que les quería comentar, me dedico para mucha gente que en el Uruguay, no sé si mucho se trabaja o mucho se hace, yo me dedico al taewondo y soy médico de las artes marciales, que es algo, pero es algo que bueno, es algo que a mí me ayudó en mi depresión, me ayudó mucho, por eso lo hablaba también con el Lolo, en el tema ese. No, está muy bueno que lo diga, yo me reía un poco, porque claro, para los que te vimos jugar, siempre fuiste una roca, un tipo, chocar contra Chésaro era lo peor que le pasaba a cualquier ser humano que llevaba la pelota, era peor chocar que le pegar a Chésaro, o sea, vos decís, sos un tipo de metro noventa, sos inmenso, o sea, la foto que estaba mirando ahora tu Instagram, que se lo recomiendo a la gente para que te siga, es fabián.mancha15, ese es Fabián Chésaro en Instagram, y claro, estás inmenso, y que te diga, aparte, hago taewondo ahora, me gusta la explicación, me gusta para escuchar la explicación, en cómo el taewondo te ayudó en la depresión. Sí, sí, Martín, después que dejé de jugar, que estuve muchos años así complicado, que no le encontraba mucho la vuelta, viste, a qué hacer, uno cuando deja de jugar al fútbol, se encuentra en la que no sabe, porque no sé, yo no sé, no sé, no soy herrero, mis hermanos se dedican a la zona albañile, y ellos pueden hacer cualquier cosa, y yo los miro, y yo los admiro a ellos, viste, porque ellos hacen, no sé, de todo modo, y yo no sé, no sé hacer nada. Y bueno, me encontré que no le encontraba que hacer, y bueno, acá nosotros tenemos una escuela muy buena, acá en Rafaela, tenemos un maestro, Octavo Dan, que es muy bueno, y amigo, y bueno, y empecé, yo hace más de 15 años que hago, y me cambió totalmente, totalmente mi pensamiento, me ayudó, y bueno, es un deporte, es un arte marcial, una disciplina muy buena, muy buena, de muchos valores, de la cortesía, de mucho respeto, y bueno, y hoy tengo a Miguelita de 7 años, que es un turón verde, con 7 años, y ella, y vos la ves, y no sé si la has visto en alguna foto, la muñeca. Sí, sí, le pusiste la camiseta de Peñarol, la de aquella que decía Sport ya. Sí, sí, siempre, siempre con Peñarol y Uruguay, ella, sí, sí, esa camiseta es increíble, esa camiseta, esa fue una Copa Libertadores, creo, no recuerdo bien, tiene mi nombre atrás, la usa ella, sí, sí, no, está muy bueno, aparte que en un deporte, encontraste, bueno, una solución, a toda esta situación, que le pasa a mucha gente, que es la depresión, ¿no? Pero, volviendo a tu etapa de jugador, vos jugaste acá, en Peñarol, y de verdad, aparte de haber sido campeón uruguayo, eras un tipo con el cual la gente se identificaba, tu manera de jugar, identificaba mucho al hincha, te debes haber llevado un montón de situaciones, en las cuales seguramente la gente, te quería por cómo metías, más que a veces, cómo podías aportar un pase de gol, o un gol, lo tuyo era meter, y era un poco lo que el hincha soñaba siempre. Sí, sí, Martín, es así, el fuerte mío era, sí, correr, sí, mi forma, siempre, mi forma de jugar siempre fue, la recuperación, de ser agresivo, de dejar, bueno, de dejar todo, sí, a veces me costaba un pase, y oberraba un pase, pero, pero tuve suerte, fui un afortunado en Peñarol, te digo, la verdad, porque he jugado con jugadores que, que me ayudaron, y que me lo hacían fácil, hoy, justo con el Nico Alamo, el domingo a la noche, que nos tocó jugar con el Fabi Canovio, con el Toni, con el Chori Castro, con el Lolo, pues, sí, cómo, no jugar con esta gente, digo, era algo increíble, se la da, es dársela a ellos, que ellos resuelvan, digo, y eso me pasó en Peñarol, yo tenía el Pablo, tenía el Gabi, he jugado, bueno, con muchos manos, lo recuerdo ahora, con el Toni, pero sí, sí, la gente, la gente siempre me ha tratado muy bien, Martín, y, bueno, no era que, era algo mío, que yo, yo jugaba así, o jugaba así, después de que el lío del Clásico, también quedé muy marcado, con Peñarol, con todo lo que ha pasado, que hoy lo haría, y, obviamente, eso no lo haría de vuelta, viste, por lo que me dedico, hoy, trataría de hacer otra cosa, digo, pero bueno, son cosas que pasaron, cosas que van pasando en la vida de cada uno, y, y nada, esos son recuerdos, nada más, viste, no, siempre estuviste muy agradecido también a Diego Aguirre, ¿no? ¿Qué te generó ahora, la vuelta de Diego a Peñarol, después de esa temporada 2003, donde fueron campeones justamente con la fiera? Sí, sí, bueno, muy, muy contento, yo le mandé, hablé con Diego, en un clásico, en un clásico, le mandé un mensaje, dándole mucha, mucha fuerza, porque Diego me lleva a mí, después yo de estar, 2000, 2001, yo me voy a China, en el 2002 me voy a China, y Diego me pide para ese, ese campeonato 2003, me pide, y me llevó, me llevó de la, me llevó de vuelta a Peñarol, y bueno, por suerte se nos da de salir campeón, uruguayo, de, bueno, hacer un año espectacular, la verdad que bien, 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 él le va a encontrar, le va a encontrar fácil la vuelta al equipo, porque es muy inteligente, la verdad que me puso, me puso contento, y bueno, tuve, tuve, tuve algunos mensajes con él, deseándole lo, lo mejor, no, lo mejor para, para este año, y yo creo que va a andar bien, va a andar bien, porque es una buena persona, yo había sido compañero de él en Liverpool, en el último año de él, y ahí nos conocíamos con Diego. ¿Vos sabés que recién dije, dije tu Instagram, Fabián.Manya15, ya subió 100, que siga subiendo, que la gente de Peñarol te puede seguir ahí, y te puede, te puede escribir también, porque yo creo que vos, con todo lo que extrañás, hasta los mensajes de la gente, lo vas a disfrutar, Fabián.Manya15, así está en Instagram, Fabián Chésaro, pero a ver, podés dar el mío también, porque si vamos a subir a 100, pero es como que, siempre tuve como que tu gran mentor, el que te potenció más, ahora cuando te preguntaba, Juan Pablo de Diego, siempre, te asocié a Julio Rivas, no sé por qué, no me pregunte por qué, me recuerda que toda la vida tuvo, Rivas y Chésar en un solo corazón. Sí, no, bueno, pero Julio, 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 Martín, Julio, a ver, sí, no sé cómo explicarte, yo hablo con Julio, también bastante, él anda, no sé, anda perdido allá, dirigiendo la selección, yo no sé, pero hablo, pero Julio, Julio, sí, fue un espectáculo, un grande Julio, él te hacía sentir, imagínate yo con mi locura como jugador, y teniendo a Julio, imagínate lo que era yo, ¿entendés? Y no jugaba con Julio, con Julio jugaba poco, me ponía un poco, a veces sí, a veces no, en los clásicos me ponía, cuando se me da la posibilidad, de poder jugar, en la Copa Mercosur, no sé si te acordás, con Flamengo, con Flamengo, que la mayoría estaban todos suspendidos, porque había habido el lío anteriormente, año 99, terrible, claro, claro, yo iba a jugar, pero yo, yo me rompo la mano, ahí, le pego a la pared, en un baño, y me rompo la mano, me corto toda la mano, me corta los dedos, tendones, me corto todo, tuve seis meses sin poder jugar, y bueno, Julio, y Julio, viste, siempre, te sacaba, te sacaba lo mejor, él, él, Julio, fenómeno, no sé cómo decirte, son tipos, tipos súper, súper dotados, como técnico, viste, él, estaban todos los detalles, un genio, un genio. Muy bien, Fabián, un placer, haber tenido este encuentro contigo, esta charla, y por supuesto, te deseamos de corazón, lo mejor para vos, y que se te cumpla el sueño en algún momento, de poder con tu familia, volver al Uruguay, y bueno, trabajar en Peñarol, desde el rol que te toque. Bueno, Martín, mirá, yo, no sé, yo te hablo, y ahora me, estoy viejo ya Martín, ya estoy grande, y me emociono más que, bueno, y yo te conozco hace mucho Martín, a ver, lo conocemos Martín, bueno, no, no contemos nada, de lo que nos conocemos, pero hace mucho, 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 y yo te miro, mirá, miren que investigo, te miro Martín, no, no, estás muy bien lo que estás diciendo, no, no, tengo, tengo los códigos, los códigos del, del jugador viejo, de lo que, quedaba, se hacía en el vestuario, quedaba en el vestuario, y te miro Martín, a veces, los domingos, yo puedo agarrar el canal 10, también, y, y, te miro, te miro, y bueno, y digo, mira Martín, digo, es un espectáculo, escucharte hablar, tanto con Roberto, la verdad que, da gusto poder escucharte hablar, digo, siempre con respecto, nunca te vi hablar mal de un jugador, digo, la verdad que, es admirable Martín, tu carrera que has hecho, muchas gracias Fabián, y bueno, y te agradezco, y a mí me agarré en el día, y con la nota, poder llegar a Uruguay, a mi vieja, que la está escuchando, porque le comenté que te iba a hablar, y mis hermanos, mis hijos, así que bueno, me alegraron el día, ya, para mí ya es suficiente hoy, poder haber hablado con ustedes. Gracias por tu generosidad, y bueno, un saludo también para toda tu familia, y, y gracias por compartir, todos los que compartiste en esta charla. Dale Martín, dale, los quiero mucho, gracias Martín. Vamos arriba, un abrazo grande, Fabián Chésar, un gusto entrevistarlo, charlar con él, sobre cosas del fútbol de antes, y sobre su amor a...